Saetas de Oro ha sido derrotado en Oquegua por dos tantos a uno por el San Simón. Saetas extrañó al guardameta Mario Dertiano y al buen volante Robert Chávez. No jugaron pues fueron expulsados en Putina. Desde el vamos San Simón arrinconó al equipo arequipeño. Saetas no asumía el partido como tal. Julio Ramos sufría ante las arremetidas del equipo local. Esta mala maniobra de Eder Fernández permite a Miguel Silva poner el primero de la tarde. Se jugaban los 18 minutos del primer tiempo. Saetas reaccionó. San Simón se dejó estar. Romero y Portela no estuvieron en una buena tarde. La razón, la volante no hizo su trabajo de la mejor forma. 40 minutos de juego. Tras este tiro libre y el grosero error del guardameta, Miguel Díaz permite a Eder Fernández colocar la igualdad. El juego se tornó equilibrado. Saetas pudo manejar el resultado, pero no lo quisieron. Si habría que destacar a los mejores de Saetas serían a Martín Cuadros y por sobre todo a Roberto Coahuila. Sin duda el caudillo del equipo arequipeño. San Simón le puso ganas y Giancarlo Franco puso el 2-1 a los 71 minutos. San Simón no pudo ampliar la cuenta. Saetas cuidó este resultado. El gol que han anotado en Moquegua puede ser fundamental. Pese a ganar, San Simón tiene el sabor amargo. Ese gol de Saetas los puede eliminar. Molesto, con bronca porque se llevaron un gol fácil creo ellos. Bien, como todos han visto, nosotros siempre hemos estado ahí atacando, atacando. Hemos dominado todo el partido y molesto por la sensación que debimos haber ganado. Saetas con el regreso de varios jugadores al equipo titular puede lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Perú. La vuelta se juega en el Estadio Melgar este sábado. Yo creo que nos va a favorecer mucho jugar en la altura de Arequipa y vamos a esperarlo allá con muchas ansias y poder llevarnos la clasificación.